¿Cómo están gente de YouTube? Estamos aquí en un nuevo video, en un nuevo challenge Estamos aquí principalmente en el último capítulo del Molo Taller del Fútbol Club Barcelona Que aquí está, miren, del Fútbol Club Barcelona, este es el último capítulo de ustedes, verán Y les quiero comentar una cosa Este, vamos a simular las tres finales de Barcelona, sin más, esperando y comencemos con este video Vamos, vamos chicos Vamos, ya tenemos un título, ahora solo falta el segundo título No tío, no tío Pero que haces tío, pero que haces tío Venga, vamos por el que estos tíos, estos son demasiados, eh Vamos, vamos allá Vamos para Pjanic, Pjanic lo tiene Trata para Benzema Benzema, ¡la tiene rol! Vamos, vamos, vamos por la remontada, ¡vamos! Bueno, estamos aquí, bien, ganamos la segunda final, ahora falta la tercera final Vamos, 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 la Champions Está muy disfrutada, ¡bien! He modelado la Champions, linda amigos Y muchos de los comentarios me dicen que represente a mi selección peruana de la Copa América Y siguiendo esperando, vamos a comenzar con la Copa América de mi selección En uno, dos, tres Acá estamos con la polera del Perú, chitos Y vamos a simular, acá está, vamos a simular Este, ¿quién les vamos? ¿Quién les va a hacer la joven promesa? Las jóvenes promesas, chitos Y está bien, mi lineación está bien Admino, a la derecha Centlares Zambrano Y Luisa Brand Izquierda, Clauco De Arteros de Alese De Mediacampistas Cristian Cuevas Yotun Y Tapia Y el delantero es Carlillo Farfán Va a curar un poquito Y también tenemos a Paolo Lello Si el video te gustó, pues no olvides llegar Ah, también tenemos a Andy Po También tenemos muchos sorprendentes buenos Así que en el próximo video vamos a hacer Muy bien Si el video te gustó, pues déjame tu like Suscríbete, activa también las visitaciones Comenta Chau Chau